La gentileza a los colegas de primer plano, este es el momento del choque y el intento de fuga de este delincuente. Se descarta un bolso y cree que de este modo, escondiéndose detrás de un bolsón de arena, va a evitar a la policía. Y lo logra por unos segundos. Fíjate que de hecho los oficiales buscan en el otro extremo. Se te va a contar de dónde venían los ladrones, cómo se habían enfrentado con la policía en el trayecto que va de Morón a la Matanza. Fíjate, ahí pareciera que zafa, ¿ves? Se va caminando, se peina, se hace el distraído, buena, como Pancho. Pero finalmente la policía descubre la maniobra y lo detiene. El que se escapa es el cómplice de él. Entendemos que estaba en el auto. Es increíble la secuencia de cómo el delincuente en la desesperación para no ser detenido elige esta bolsa de arena como método de escondite. No, y además, ¿no lo ven? Al principio estos dos oficiales no lo detectan. No, son un hombre y una mujer que iban en la patrulla. Vos contaste claramente que había existido un tiroteo. Como decíamos recién, esto de peinarse como para simular ser un vecino. De hecho, en un tramo de la historia pasa un vecino por al lado también. Que no detecta nada en ese momento, porque los tiros son antes. Pero lo agarran. A este lo agarran, de nombre Kevin, que eligió esta bolsa, o bolsón, mejor dicho, arena, para guarecerse y evitar a la policía. Después contaremos los detalles, no los quiero marear con las calles. La persecución tuvo tres tramos. Y después descubrieron que el auto en el que escapaban había sido robado, en otro episodio, a una víctima de 75 años. Bueno, María Julia Mastomarino, Pepi, está allí en el lugar, en Rafael Castillo. Pepi, buen día. Buen día. Sí, estamos en Billingwood y Joffre, a unas 25 cuadras del lugar donde se inicia esta persecución. Comienzan a huir en el momento en que la policía trata de identificar a los dos ocupantes del gol. Vienen a toda velocidad. Hay varios tramos de esa huida, como ustedes precisaban. En un momento determinado, según el parte policial, uno de los ocupantes del vehículo le dispara a los agentes. Y luego llegan a este lugar. Pero venían tan rápido que el auto se descontrola y choca contra el poste que estaba ubicado acá. Ya fue repuesto. También termina el auto sobre la vereda y casi se va contra la casa. A partir de ahí, uno de ellos, el conductor, huye, se deshace del arma y escapa por los techos. Y el otro se refugia detrás de esta bolsa de arena. Hace eso, trata de esconderse ahí, se oculta. Ya comenzaban a llegar los patrulleros. Pero, como les decía, la gente acá está muy asustada, pero da algún detalle sobre lo que sucedió después. Desde acá se va a media cuadra de donde nos encontramos e intenta integrar un grupo en el que había otros chicos jugando la pelota. Estarán las 3 de la mañana. Incluso busca cierta complicidad porque les dice, me están siguiendo, alguien me puede traer un vaso de agua. No quiero que capturen a mi amigo porque tiene ya pedido de captura. Pero la gente se asusta y se empieza a abrir. Y entonces ahí sí la policía lo identifica y lo detiene. Un joven de 24 años y ahora la policía busca al otro, al conductor, que como les decía, huyó por los techos. Bien, Pepi. Gracias.